La ministra de Educación, ministra María Victoria, temas muy puntuales. Uno, el balance de lo que ha sido el programa de alivios, el programa de créditos para el pago también de pensiones de padres en estratos 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es el balance a la fecha? Y también algo que yo quisiera que destacáramos es el inicio del programa de alternancia, donde algunas universidades han empezado a hacer estos pilotos y creo que también nos ayuda para seguir dando pasos adelante. Pero antes de darle a usted la palabra, quiero que todos los colombianos en sus casas vean el balance de lo que ha sido este importante programa de créditos para ayudarle a las familias que han tenido dificultad en el pago de las pensiones de sus hijos. Las acciones del gobierno nacional para apoyar a los colombianos más afectados por la pandemia no se detienen. Luego de un riguroso proceso de evaluación, han sido seleccionadas 57,776 familias de los 32 departamentos del país, quienes podrán acceder a la línea de crédito educativo para el pago de pensiones de jardines y colegios privados a través del Fondo Solidario para la Educación. Los padres y acudientes participantes en esta convocatoria pueden consultar con su usuario y contraseña el resultado de su inscripción y deberán realizar el proceso de legalización entre el 1 y el 15 de septiembre en la plataforma digital dispuesta por el ICTEX. El crédito cubrirá el valor en mora de la pensión de hasta seis mensualidades, sin superar el tope total establecido por estudiante. Y el porcentaje de condonación será de acuerdo con el estrato socioeconómico de los solicitantes. Estratos 1 y 2, 100%. Estrato 3, el 90%. Son en este momento de mucha ayuda, de gran beneficio, pues debido a que estamos viviendo una crisis económica a causa de la pandemia. Entonces yo quería agradecer esta iniciativa porque así podemos seguir continuando con los estudios de nuestros hijos. De esta manera, el gobierno del presidente Duque le cumple a los colombianos, brindando oportunidades que permitirán que niñas, niños y jóvenes de todo el territorio nacional continúen estudiando y acompañe a las familias a superar estas circunstancias que hoy nos retan como país. Gracias, presidente. Un saludo a usted, a todos los compañeros de gobierno y sobre todo a todas las familias colombianas que nos están observando. Vieron allí, simplemente resumo los datos claves. Todos nos pedían apoyo con el tema de colegios y jardines privados, pues hemos logrado que más de 57 mil familias lo cuente. Y creo que el mensaje a todos esos padres es que tenemos desde hoy hasta el 15 de septiembre. Por favor, subir toda la información requerida para legalizarlo en la página del ICTEX. Entonces, recuerden que, como mencionaba el señor presidente, esta oportunidad va con condonación. Estamos preferiblemente focalizados en estratos, presidente, 1 y 2. 96 por ciento de los recursos fueron asignados a estos estratos. También se asignaron a 3, 4 y 5 con distintos porcentajes de condonación. Así que para todas las familias que fueron seleccionadas, está buena noticia y esperamos que con su documentación rápidamente podamos girar esta plata a los colegios apoyando seis meses de este trabajo académico de sus niños y de los jóvenes. Y pasamos, presidente, a la segunda noticia. Si me colaboran inicialmente con el video, creo que vale más que mil palabras. Y ahorita le damos el reconocimiento a este esfuerzo grandísimo que están haciendo también las universidades por iniciar un proceso de alternancia. Las instituciones de educación superior, de la mano del gobierno nacional, avanzan en la implementación de los protocolos para el regreso gradual y progresivo a la presencialidad. En este contexto, las universidades EAFIT y la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín han iniciado un retorno para los estudiantes. Hubo esa interacción con los estudiantes, por parte de ellos expresaron que se van bastante contentos del laboratorio y esperamos que a la medida de lo posible se vaya resurgiendo esta presencialidad. Me parece muy importante el regreso al campus, ya que en el caso de estas carreras en las que le tiene que tener un trabajo práctico, es necesario obtener este tipo de actividades presenciales. Volver a estar aquí en el campus con los estudiantes es maravilloso, el sentir que somos seres humanos, que necesitamos el uno del otro, que necesitamos acompañarnos todos, aunque no nos podamos acercar demasiado, pues es maravilloso. La clase que vi el primer día del piloto de la universidad fue transferencia de calor y es de un alto contenido práctico debido a que tiene laboratorio. Esto se hace posible gracias a procesos de pilotaje previos que priorizan el bienestar de sus comunidades académicas a través de la implementación de estrictos protocolos de bioseguridad. Los protocolos de bioseguridad han estado muy buenos desde que entré, la toma de temperatura, las estaciones que hay por toda la universidad para la limpieza de manos y desinfección. En el laboratorio lo mismo, desinfectaba tres veces antes de entrar. La educación superior adelanta estrategias que permitirán que nuestros jóvenes continúen sus procesos educativos con calidad y oportunidad. Bueno, presidente, un agradecimiento y un reconocimiento a esta labor que hace la Universidad de Afit, la Pontificia Bolivariana y claro, su trabajo con la ciudad de Medellín. Vemos que estos pilotos se hacen con articulación. Si revisamos, presidente, la Pontificia inició el 10 de agosto, la Universidad de Afit el 24, con grupos pilotos en área, sobre todo para explicarles aquí a los padres de familia que requieren actividad práctica con todos los protocolos de bioseguridad y obviamente con el consentimiento de los estudiantes. Estos esfuerzos, presidente, se constituyen en un ejemplo de lo que vamos a ir gradualmente realizando en todo el país. Nuevamente, un agradecimiento a estas instituciones. Gracias. Gracias.